Dame más Aunque no quiera tener nada con vos Dame más No hay nada de fin en este mundo Estamos hoy acompañados de una visita de lujo aquí en LV12 Radio Independencia junto a un campeón del mundo a Ricardo Giusti que nos visita hoy ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros Encalanando tu presencia aquí a nuestra emisora No, no hay problema, muchas gracias a ustedes por la invitación Venimos un viaje de placer Y nada, estamos aquí disfrutando con amigos y recién acabamos de llegar, así que empezando a disfrutar ¿El viaje te pinta de cuerpo entero cómo sos? ¿Ese viaje de amigos, esa salida a compartir ¿Te pinta que sos un tipo de pueblo, un tipo de amigos? No sé si él me pinta Yo fui siempre, salí de un pueblo Siempre visité a mi pueblo aunque viví 30 años en Buenos Aires Aunque haya jugado mucho tiempo 11 años en Independiente, Selección y todo pero siempre visité a mi pueblo en la medida que lo podía hacer Hay dos cosas que me atraen de mi pueblo El hecho de que todavía bueno, antes tenía a mis dos padres hoy tengo a mi mamá sola y eso es un gran motivo y el resto es que tengo muchos amigos y cada vez que puedo y ahora lo hago porque ahora vivo en Rosario así que voy con mucha más frecuencia y además tenemos esta banda de amigos que jugamos una vez por semana jugamos ahí en una cancha que yo soy el presidente del club así que sigo yendo y además con mucho gusto me gusta mucho compartir un mate un asado, lo que se pueda con gente, con mis amigos Yo, hablando con Ricardo Yusti no puedo dejar de buscar en las imágenes que cuando jugaba un campeón del mundo toda una trayectoria que ya nos va a contar de eso pero digo, te sacás el traje de la oficina lo colgás y te vas al pueblo, al varelo a comer asado con los amigos o sea, cambias así permanentemente de esa forma Así es, así como vos lo dijiste no traje porque generalmente no uso más traje antes usaba ya no uso más pero digamos me saco la pilcha del oficinista del empresario digamos y me voy con frecuencia vuelvo a repetir dos o tres veces por semana a mi pueblo a compartir además me gusta mucho cuidarme cuidar el lugar que yo presido me gusta mucho yo tenemos un predio muy lindo con mucha arboleda con tres hectáreas y media y nada ahí me gusta cortar el pasto me gusta mantener los árboles en condiciones todo me gusta hacer todo porque me gusta tenerlo bien y de hecho estamos haciendo muchos eventos de todas características de futbolística ciclística de autos y la gente está muy a gusto porque hay mucha arboleda y eso me gusta me gusta y además me gusta que la gente además siga yendo a mi pueblo la verdad que quiero mucho a mi pueblo quiero muchísimo lo quiero muchísimo para lograr todo esto obviamente ha requerido de un gran sacrificio ¿no? por supuesto ¿dónde empieza ese sacrificio? ¿dónde empieza ese sueño? de que hoy cuando se mira hacia atrás se dice la verdad que yo lo logré con tanto sacrificio o con tanto sueño sí y antes de responderte eso te digo que cuando uno tiene éxito en cualquier profesión como yo la tuve en su momento valora mucho más si ese éxito viene ligado de sacrificios de pasarla mal de de montones de cosas económicas que no no eran favorables que justamente el caso mío y ahí voy a tu pregunta yo soy hijo de de un laburante que ya faceció trabajaba poquito de tierra como se hacía antes pero laburaba mal impresionante lo que trabajó mi viejo y con mucho esfuerzo podía me mandó al colegio yo hice la primaria en mi pueblo que había primaria secundaria no había me fui a un pueblo vecino de Coronel Bogado que está muy cercano a mi pueblo hice la secundaria y mi hermano ya jugaba al fútbol de hecho mi hermano jugó en San Martín de Tucumán creo que un año entonces me llevó un día a entrenar a practicar a añuls y quedé quedé inmediatamente entonces después hice un año entero que terminaba iba la mañana al colegio de Bogado y en colectivo me iba a Rosario paraba lo hacía parar enfrente de la casa de mi mamá de mis viejos me alcanzaba un sándwich de de milanesa o lo que había en ese momento con un poco de agua y eso era mi almuerzo o sea eso lo hice casi un año completo y después por supuesto todo lo que genera ahí una pensión en Rosario y las pensiones que todavía existen pensiones que hay robos que se alimentan mal los chicos y más antes antes te imaginas que antes nadie protestaba desaparecían las cosas pero pero ya era una cosa que estaba automatizado digamos era normal eso pero digamos todo eso genera creo que una suerte de coraza y de fortalecimiento interno que que es difícil de digamos de transformarlo o sea uno quiere a través de ese fortalecimiento lograr el objetivo porque si uno hace el esfuerzo de venir un año en colectivo de que tu vieja te alcance un sándwich de milanesa de que a veces no había nada de que volvías a dedo y que no tenías para morfar y una serie de cosas y que después vayas a una pensión en donde te falte comés raleado y mal y que no había botines había un montón de circunstancias que eran digamos casi perversas pero todo eso creo que fortalece y vuelvo a insistir de cuando uno llega a la cima como tuve la suerte de llegar yo valora mucho más todos esos esfuerzos hay alguien a quien en algún momento y quizás ese momento pueda haber quedado marcado en la vida de Ricardo Yusti en la cual le dijiste voy a ser futbolista voy a lograr mi sueño voy tras esto o esto se fue dando a medida que iba pasando el tiempo no esto se fue dando en realidad porque digamos yo tuve un padre que siempre me enseñó con los hechos pero generalmente no no teníamos un diálogo de padre a hijo como yo puedo tener hoy con mi hijo o con mi hija ese ese diálogo que se hoy es muy habitual digamos tenerlo con los chicos mira cuidado con esto no haga lo otro fijate tenés que estudiar mira que no mi viejo me enseñó con con el día a día se iba a las 6 de la mañana y volvía a la noche que no se veía nada reventado y comía lo que tenía que comer o lo que se podía comer y al día siguiente lo mismo y creo que para mí eso fue una enseñanza extremadamente importante que yo valoré valoro y voy a valorar a medida que que fue pasando el tiempo y que hiciste tu debut en Newell que tuviste su tiempo Newell fue esa primera casa esa primera escuela fuerte que tuviste para forjarte como como futbolista si y lo recuerdo la verdad con mucho mucho cariño todo eso porque además de ser hincha de Newell ya desde chiquito porque mi papá era hincha de Newell mi familia eran casi todo hincha de Newell hice mucho esfuerzo y tuve un maestro que me enseñó muchísimo no solamente de fútbol sino de la vida que es Jorge Bernardo Grifa maestro con todas las letras y con mayúsculas porque nos enseñó muchísimo muchísimo en ese en ese momento en donde que se yo estoy hablando de el año 72 73 74 estoy hablando que se yo montones de años atrás y el tipo venía de de una escuela de de europea extremadamente avanzada en donde en ese en ese momento me recuerdo que hasta nos puso psicólogo vos fijate en que año te estoy hablando un psicólogo psicólogo grupal y nos enseñó muchísimo además de fútbol vuelvo a repetir muchísimo de la vida y todas esas cosas y todas esas cosas viste hoy la verdad que ahora ahora lo veo lo veo hay con frecuencia Jorge en el predio de Neuls y la verdad que es este lo para mí es un ídolo y a mí me preguntan quién fue el mejor técnico que tuviste en tu carrera y yo siempre el primero que digo es Grifa porque me enseñó muchísimas cosas muchísimas cosas de la vida de 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 cómo involucrarme de cómo llevar adelante todo y eso justamente es parecido a lo de mi viejo en otro aspecto en lo deportivo pero parecido porque el tipo era el primero en llegar último en irse sacrificio 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 y enseñanza 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 cuando un jugador de fútbol vos quizás en esta etapa conoces mucho de los de los chicos de los que llegan cuando llega y se transforma en jugador profesional cuando llega y hace ese paso muchos quedan en el camino porque ese cambio no es para cualquiera no se adaptan cualquiera se suben a una columna y se caen fácilmente cómo cómo se lo puede definir a ese paso de el juvenil al profesional en donde hay que mantenerse porque no debe ser tan fácil sí sí no es no es sencillo no es sencillo pero yo creo que a los chicos les está faltando ese fortalecimiento interno interno que yo te te decía antes que cómo cómo es el fortalecimiento interno porque la gente pregunta y cómo te fortaleces internamente bueno justamente con lo que yo decía con 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 tener un objetivo en claro y a través de él bancarte la falta de morfi la este o comer mal o o el maltrato o o el robo o todas esas cosas creo que y obviamente detrás tiene que haber una familia que te vuelvo a repetir yo la verdad que estoy orgulloso de mi familia porque este no no eran de los padres que me seguían me seguían me seguían pero sí con 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 lecciones diarias creo que me me fortaleció internamente y yo creo que hoy los jugadores llegan y y creo que cuando están cuando están llegando al punto de ser profesional o son ya profesionales yo creo que es como que ya se liberan que dicen bueno yo ya llegué y la la creo que el el pensamiento tiene que ser totalmente distinto a la inversa yo recién empiezo tiene que ser por lo tanto cuando uno recién empieza tiene que eh eh brindarse más entrenarse más fortalecerse más eh eh entrenar más porque recién empieza eh como en cualquier laburo vos tenés que demostrarle a tu jefe a entrenador en este caso que que vos podés este estar a altura de cualquiera que podés podés este traspasar una una caída que podés levantarte ante una pérdida de un de un partido que que tenés que decirle al técnico mira yo aunque no me pongas porque todos estuvimos en el banco de suplente todos entonces aunque no me pongas yo te voy a demostrar que yo puedo y eso es lo que me parece no me parece porque tampoco tengo la verdad la verdad absoluta que creo que me parece que a los chicos a muchos le están pasando eso eso que no tienen esa ese fortalecimiento para decir mira yo acá estoy yo quiero eh llegar y voy a llegar eh porque después depende de un montón de cosas y es cierto que que dependen de un funcionamiento del técnico de de los compañeros de un montón de cosas que del club de la digamos de de los que comandan el club en ese momento hay un montón de situaciones que que inducen a este o ayudan a llegar a que el jugador tenga llegue a un éxito a ser exitoso o no pero creo que primeramente parte de él parte de su interior ¿no? eh hoy hoy por hoy es como que el dinero el jugador de fútbol que gana dinero quizás haya precipitado a muchos a equivocarse ¿no? para decir eh ¿cómo fue para Ricardo Justi aquella vez que ganó su primer dinero o que de pronto seguramente que sucedió pudo haber empezado a ganar más que el papá que tenía su trabajo ¿viste? que era su su gran referente pero de golpe se encontró con ese dinero que dije che pero mirá yo estoy ganando más que mi papá es ahí es donde hay que nublarse donde no hay que caerse ¿cómo fue para para Ricardo Justi esta experiencia? justamente cuando uno tiene las bases de de los valores bien claros eh las cosas las cosas las pone en su lugar que digamos uno entiende de que gana más que el viejo en ese momento eh por cuestiones digamos de poco tiempo porque el futbolista eh con mucha suerte tiene 10 años eh pero si uno tiene las cosas claras yo lo primero que hice para para que te de una idea cuando gané el primer dinero que me pagaron en Yulz que era muy poco pero le compré un lavarropa a mi vieja que no tenía lavarropa que lavaban con la con la tabla esa lavar con la tabla le compré un lavarropa a mi vieja eh y después le fui ayudando eh en la medida que que se podía porque tampoco era mucho dinero que ganábamos claro una vez que después empecé a ir independiente y todas esas situaciones si eh eh he podido eh ayudarlos con 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 más frecuencia digamos pero pero vio una clave eh ¿viste la clave? es decir o sea ese en ese momento ese dinero llegó compartió con la familia de pronto es como que eh ahí es donde fue a buscar la contención de ese chico que pasó de 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 a a empezar a cobrar y empezar a cobrar cada vez más y empezar a través de su rendimiento y ese tipo de cosas ¿no? sí, 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 sí así es así es digamos a ver yo digamos para hacer una síntesis de todo esto yo creo que eh hay muchísima importancia hay que darle a los valores que uno recibe e incorpora en la edad de adolescente muchísimo entonces si uno los recibe adecuadamente lo incorpora adecuadamente y después lo lo vive y lo transmite adecuadamente creo que no va a tener digamos en cuanto a eso no va a tener problema en toda su vida porque podrá tener un poco más un poco menos eh podrá ser exitoso o no porque también puede ser que que qué sé yo que que no sea exitoso pero uno con esos valores bien bien puestos yo creo que tiene una una vida casi asegurada digamos de buena persona de laburador de saber de este dónde qué camino tiene que ir con esos valores como como lo está diciendo Ricardo Giusti comenzó esa carrera yo me bueno no yo me imagino como habrá sido en ese momento hoy consagrada eh ser campeón del mundo te marca un sello de distinción te da te cambia la vida porque estoy saltando ya varios años después pero digo es un un sello que te lleva a a marcar no digo una diferencia pero decía sos un campeón del mundo o sea no es para no es para cualquiera me parece que son elegidos ustedes lo que integran esa nómina sí te en realidad yo no sé si cambian la vida digamos a mí la vida fue para mí fue siempre igual la de antes de ser campeón del mundo la después la vida futbolística ¿no? la vida en cuanto a en torno al fútbol la vida futbolística sí porque claro uno tiene un digamos un lastre detrás que es justamente ser campeón del mundo y y no todos los logran y más en este país que que fuimos dos veces y entonces eh sí e inclusive hoy mismo todavía me me reconocen y me dicen el campeón del mundo o sea que sí te marca para toda la vida sí claro 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 que te marca el tema es este eh no volarse digamos porque es en realidad el campeón del mundo es un ser humano como vos como un amigo como como todos somos todos seres humanos que logramos sí cosas importantes y qué es lo que más logramos y qué es lo que me me a mí me enorgullece me enorgullece de haber hecho feliz a más de 30 millones de tipos eso es lo que más me gusta y lo que más me gustó y lo que lo que más recuerdo mirá que recuerdo en la llegada a mi pueblo mirá vos lo que más me me acuerdo de todo ese bolonqui que era digamos este la llegada nuestra recuerdo más más mi llegada a mi pueblo de la gente de las caras de los este de la gente de amigos y no tan amigos y gente que a lo mejor no lo he visto una sola vez pero eso sí fue y eso es para toda la vida digamos entonces claro que me marcó claro por supuesto que marca jugaste todos los partidos pero ya tenías partidos en la selección ya tenías un par de años largo en la selección nosotros arrancamos con esa base cuando llega Bilardo a la selección cuando llega Bilardo en el año 83 que nosotros estábamos ahí que peleamos dos veces el campeonato con estudiantes que nos queríamos matar con estudiantes porque ellos decían que eran mejores y de hecho salieron campeones un par de veces nosotros segundos este y después en el 84 salimos campeones nosotros pero Bilardo se atreve a llevar a 8 jugadores de estudiantes y 7 de independientes entonces claro la gente decía bueno ahora se van a pelear todos pero llegamos llegamos ahí obviamente que acá cuando uno llega a una instancia como la selección nacional hay una sola meta que es tratar de triunfar con la Celeste y Blanca entonces la verdad que es más con algunos todavía me hablo con algunos estudiantes de hecho con varios llegamos hasta la final como en Tata Brown pero mucho tiempo con Russo hasta ahora me hablo digamos que y te digo la verdad nos teníamos bronca nos teníamos bronca hasta te digo una cosa hasta un día nos llevamos a desafiar por teléfono por un partido escucha un partido de verdad porque claro estaban los como siempre pasó que algunos periodistas defienden un fútbol y otro otro fútbol pero ahí está todo bien entonces claro había una una suerte de bronca ahí entre nosotros que uno decía no nosotros jugamos bien porque tocamos la pelota y el fútbol de la gente y el otro decía no nosotros ganamos decía estudiante y jugamos bien también y era cierto porque tenía unos jugadores bárbaros entonces un día se llamaron el capitán nuestro era trocero lo llamó a creo que era el Tata Brown o ruso el como ese el capitán Miguel y se desafiaron es más estaba previsto un partido en Mar de Plata te imaginás ahí escuchame hubiese sido una guerra campal pero bueno esto antes de ser convocados a la selección claro antes de ser convocados a la selección después éramos todos amigos después fueron todos amigos todos fueron te digo 15 entre los dos equipos 15 y ahí en ese independiente se generan hermandades más que amistades ¿tenés amigos que son hermanos de Burruchaga Burruchaga ahí apuntaba pero quería que lo digas vos si Burruchaga es mi hermano es igual que mi hermano actualmente sigo siéndolo y la verdad que una de las mejores cosas que me dijo el fútbol y ha tenido porque como es la vida buenos momentos malos momentos que tuviste en todos por supuesto por supuesto porque además la vida futbolística y la vida diaria digamos tuvimos él y yo la desgracia una de las desgracias mayores se nos muere a él se le muere la señora y a mí también después años posteriores y siempre juntos y esas cosas creo que además fortalecen la amistad y la unión cosas que compartíamos siempre comidas te diría que semanales con toda la familia y no suceden estas cosas que bueno que bueno son inesperadas pero tiene que afrontarlas no son cosas que pueden pasar y hay que afrontarlas y creo que todas esas cosas dentro fuera de la cancha fortalecen la amistad esos golpes de la vida sucedieron después del campeonato copa libertador campeonato juntos con campeones con independientes campeones del mundo campeones del mundo con la selección bueno compartimos todo eso la final en la selección o sea años de equipo y de selección que claro fortalecieron esa amistad que yo me imagino deben haber compartido como decir dentro y fuera de la cancha en la que involucran ya a la familia por supuesto nosotros Aburru él viene de Arsenal y viene un independiente que no en el año 81 82 este estaba el técnico era el zurdo López entonces un día estábamos jugando íbamos a jugar en los torneos de verano en Mar de Plata y me dice hoy te voy a poner al lado uno que no sé si no te va a sacar el puesto me dijo yo digo ¿a quién me vas a poner? y era Aburru Chaga ese día increíble increíble tenía 18 años 19 años la rompió el primer partido pero fue que me acuerdo bien que cuando terminé el partido fui y lo abracé porque digo te felicito hiciste un partido increíble y después le dije al técnico verdaderamente este me va a sacar el puesto me empecé a preocupar y se fue me empecé a preocupar no se lo tiré más adelante digo anda a jugar más adelante pero sí en realidad tenemos una amistad muy linda muy sana y no te digo que no hemos tenido diferencias de opiniones por supuesto y la hemos hablado y la hemos planteado pero está muy bien yo soy padrino del hijo más chico de él que hoy se encamina para el tenis y está muy bien así que nos sigue uniendo la vida nos sigue uniendo digamos de alguna manera y hablamos de y vamos salteando y salteamos de un lado para el otro pero hablamos de un independiente que sin menospreciar la actualidad pero que tuvo figuras tan importantes y todas juntas porque desde un bocini desde bueno no sé nombrar los dos pero son muchísimos los que han coincidido en un equipo que tantas figuras en un equipo yo no sé si hoy se puede coincidir con tantas figuras porque rápidamente son vendidos se van bueno el bocha no se fue nunca independiente pero bueno no sé el equipo del 84 que sale de memoria pero a lo que me refiero es coincidir en un independiente que realmente si no fue el mejor de la historia tiene que haber sido por cerca no bueno toda la gente se acuerda de ese independiente del 84 no sé si fue el mejor pero la verdad que jugábamos bien y lo que vos decís es muy cierto digamos había muchos jugadores muy importantes y lo que yo a veces lo que yo te decía antes a veces es la trayectoria del jugador de fútbol te encuentra con grandes equipos y es una de las cosas que te te llevan al éxito o equipos que son malos y que que verdaderamente por más que uno quiera a lo mejor esa es una piedra que te encontrás entonces digamos yo soy un agradecido del fútbol porque en realidad a mí me tocó primeramente en Nules jugar con un con el ídolo mío que fue Mario Zanabria yo era idolatría que que tenía por por Mario y me me tocó jugar con él además una vez este estando lesionado él me dice toma te la presto por hoy y jugué con la número 10 vos te imaginás yo con la número 10 que venían del campeonato del 74 claro tal cual en Nules por circunstancia de la cosa lesiones y una serie de cosas la verdad que no no tuve no no trascendí no tuve éxito me fui a Argentino Junior fíjate como es la cosa me fui a Argentino Junior casi regalado te digo porque no sé no sé cuánto en ese momento ni me acuerdo cuánto por cuánto me vendieron y encontré a Maradona que recién arrancaba entonces para mí eso fue algo increíble porque en realidad en ese tiempo Maradona era increíble increíble fue algo maravilloso porque lo venían a ver de todos lados a Diego y teníamos un equipo regular pero salimos un campeón detrás de River entonces y después de eso vino Independiente y después en Independiente me encontré con excelente tipo y un de los más destacados Bochini ¿no? pero ¿qué es lo que había antes? había el jugador de fútbol yo me quedé 11 años en Independiente Bochini toda la vida Villaverde toda la vida Trocero 10 años Marangoni bueno Marangoni que fue a Boca no sé 3 años 4 años pero digo Klausen desde chiquito hasta llegar a no sé tenía 28 años 29 cuando se fue digamos y así te voy nombrando qué sé yo casi todos entonces ¿qué es lo que había? había una uno se se encariñaba con el club daba más de lo que podía dar porque era parte de su casa digamos yo 11 años ¿sabés lo que 11 años en un club? Bochini toda la vida en un club era qué sé yo llegábamos ahí era como qué sé yo tomar mate con los empleados era era cosa común llegar a la sede y te hacían pasar a la escritora donde vos quieras ¿por qué? ¿por qué? porque pertenecíamos a la casa entonces se generaba además una una suerte de compromiso a favor del club hoy no digo que esté mal lo de hoy porque bienvenido sea el flaco que que jugó qué sé yo medio año un año bien que lo vendan y arregle su futuro me parece fantástico entonces digamos pero son eran cosas distintas tiempos totalmente distintos así es y en esos tiempos distintos y no hablo de comparaciones porque a mí esas cosas no me gustan pero cuando conociste a Mardona digo se lo disfrutaba ¿cómo cómo lo vivías? digo no sé te tengo que preguntar ¿viste alguna vez algo igual después de Mardona? no 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 porque lo viste el esplendor de su carrera lo viviste desde adentro no hay nada igual nada igual este increíble increíble lo que hacía en ese momento en Argentino Junior era increíble pero hay algo que la gente tiene que saber que Diego no solamente es un un futbolista que gambetea que 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 le pega bien a la pelota que es fuerte anímicamente que es líder tiene otra cosa que es fundamental que es la condición física Diego tiene Diego físicamente es un crack físicamente es un crack tiene una potencia de piernas que yo no la vi nunca nunca la vi la verdad que es increíble y te lo cuento de una manera nosotros antes ahora distinto antes se ponía una cuerda dos palitos y vos tenías que saltar esa era la entonces saltábamos pim pim entonces este yo por ejemplo ponía una cuerda así saltaba a veces a veces chocaba con la cuerda digo con una facilidad iba así pim 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 eso es potencia de pierna eso es eso es natural no es que el gol a los italianos en el saltito en el salto claro claro increíble entonces esa condición lo favorecía notablemente a la hora del arranque del pique corto de la velocidad la fuerza de pierna y eso la gente a lo mejor no lo sabe esto porque la verdad que yo he hablado mucho así a nivel de amigos y grupos y todo y le he comentado eso porque la gente dice mierda perdón Maradona dice que bien que juega pero además de lo que juega la condición física es fabulosa y además otra de las cosas si no estuviera si no sería fabulosa ya se hubiera muerto claro claro fabulosa fabulosa y eso son son las cosas que uno digo son intransferibles porque uno la puede contar con amigos pero lo que tiene que haber sido esa convivencia en el 86 con ese Maradona esplendoroso como era dentro del grupo bueno justamente lo que yo decía que tenía un liderazgo especial Maradona Maradona era un tipo que que él que se escuchaba la voz de él este que cualquier cosa que nosotros teníamos que reclamar en ese momento a Julio o a Grondona que estaba este era él era él el que iba él el que que luchaba por nosotros y y otra de las cosas que tenía que era increíblemente solidario a la hora de pelear algo para el grupo eso es liderazgo ya sabemos que Diego tuvo momentos buenos y momentos malos no te estoy hablando de futbolísticamente sino extra futbolística pero en los momentos que Diego estaba bien fue maravilloso en todo sentido porque fuera de la cancha era igual que adentro igual que adentro conducía de la misma manera peleaba de la misma manera y iba por algún objetivo y lo lograba ha quedado y con esto creo que ha salido a la luz con esto que le ha pasado hace poco al Tata Brown alguna 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 vez lo contó él mismo que le decía hoy la figura sos vos y de esa manera te alentaba eso marca lo que era él dentro del grupo así es por ejemplo en el partido que nos empatan Alemania en la final él nos arreglaba a nosotros muchachos vamos que le ganamos vamos que le ganamos vamos que le ganamos digamos tiene esa esa sabiduría de un gran líder que te transmitía triunfalismo que te transmitía optimismo que te transmitía las cosas que vos te imaginás si este tipo que era el mejor del mundo que era super deutado que era una serie de cosas te empieza vamos y vamos y vamos vos tenés que sacar fuerza de donde no tengas que se yo pero así como lo hizo con el Tata Brown lo hizo con todos claro con todo porque conmigo también lo hizo con todo el mundo con todo el mundo te venía te lentaba te decía increíble increíble y vos cuando íbamos para la cancha y te abrazaba y te decía vamos que hoy 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 ganamos y que y que vos vas a ser figura y que vamos y que vamos cuando le hacen cuando hacen el gol a los ingleses que fue yo me imagino me imagino ese momento ustedes han dicho este está loco lo que hizo cuando lo fueron a abrazar que le decían bueno yo no lo fui a abrazar porque yo no abracé a ninguno ah no no porque yo tenía yo tenía la orden de ah no te podía desconcentrar yo no no claro ya vamos a hablar ya vamos a hablar de Vilar claro ya íbamos todo a abrazar a los que a los que hicieron goles pero dos de atrás el cabezón Ruggieri y creo que el Tata Brown también nos quedamos yo tenía que ponerme delante de la pelota para que no saquen claro no saquen rápido el rival el rival y hasta que no vea que el equipo nuestro estaba bien armado pero cuando tuviste posibilidad de decirle algo ¿qué le dijiste? ¿qué le va a decir? no lo vestuario lo abracé solamente hay que abrazarlo ¿y qué le vas a decir a un tipo de eso? crack nada más y nosotros por ejemplo en las siempre estábamos con Valdano con Burro y en la ducha decíamos siempre pero puede ser que este tipo juegue de esta manera nos preguntábamos nosotros ¿puede ser que este tipo juegue así? y charlando un poquito de eso nos vamos a meter en Bilardo porque precisamente está cumpliendo años no está muy bien de salud y seguramente quizás estés muy atento a lo que le pase a lo que fue otro padre futbolístico de ustedes ¿no? de toda esa generación ¿no? sí, sí totalmente otro bueno nos marcó sí, sí nos marcó porque hasta en la actualidad estamos haciendo cosas cuando nos juntamos con los muchachos decimos cosas que decía él o hacemos cosas que por ejemplo él no podía soportar que llegara un minuto tarde a cualquier cosa a una charla a una reunión y menos a un entrenamiento entonces cada vez que nos juntamos y llega alguien dos minutos tarde o tres minutos tarde empezamos tenés que pagar multa o no sé qué o sea y para nosotros eso yo por ejemplo eso me marcó para siempre porque digo una de las cosas por ejemplo la puntualidad una de las cosas de las miles que aprendimos ¿no? pero la puntualidad para Bilardo era esencial digamos una de las cosas que nos marcó es más una vez en Alemania un partido que fuimos a jugar amistoso llegó él y Diego llegaron tarde llegaron dos minutos tarde entonces nosotros le dijimos al micro que arrancara y arrancó arrancaron y sin Maradona y sin Bilardo para que te dé una idea ya como estábamos comprometidos con ese con ese tema no sabés no sabés Diego te imaginás Bilardo no dijo nada se la morfó pero Diego pero digamos era una de las miles de cosas que nos enseñó ¿te comiste todos los videos cuando nadie veía? todo absolutamente todo el Checho y yo todos todos en la casa de él en AFA ¿qué te marcaba? ¿qué tenías que fijarte? bueno él todo en todo porque los mediocampistas eran digamos los que tenían que entender todo tenían que entender los movimientos de los delanteros teníamos que los movimientos de los defensores teníamos que saber en qué momento apretar en qué momento decirle a los delanteros bueno apretemos y decirle a los defensores que vengan detrás nuestros o en qué momento esperarlo en mitad de cancha o en qué momento decirle a qué sé yo a Valdano por ejemplo qué sé yo que venga por izquierda o que venga por derecha teníamos que entender todo todo entonces nos hacía ver qué sé yo me acuerdo de un polaco que era un fenómeno ni me acuerdo el apellido entonces dos partidos de Polonia contra no sé que salían cero a cero de aburrido sé lo aburrido que eran y sin embargo el tipo entonces nos hacía ver los movimientos de ese mediocampista que siempre miraba para los costados y siempre miraba para atrás y hablaba con los delanteros entonces ese quería ese era el prototipo de mediocampista que él quería digamos yo tenía un hablándolo así vulgarmente tenía un quilombo en la cabeza porque al principio yo venía de Independiente y Checho de Checho Batista de Argentino Junio que digamos que en Independiente sí la táctica era pero no era lo más importante Independiente era vamos para arriba generemos fútbol generemos gol y los contragolpes que se arregle Villaverde otro cero el que estaba ¿viste? qué sé yo ¿entendés? pero claro acá en la selección hay que entender algo que en un contragolpe te hacen un gol y como decía Bilardo tenés que tomarte el avión y te tenés que volver a Argentina en un contragolpe un gol estás afuera del mundial y eso era lo que nos repetía entonces el primer partido me acuerdo de que yo tuve que jugamos en Chile que salimos dos a dos a mí me hizo marcar dice vos marcá había un flaco era capitán del equipo que jugaba el diez que era el generador de juego de Chile entonces yo el tipo no se movía un tipo grandote no se movía y yo estaba ahí como un salami mirándolo a este tipo y estaba al lado del tipo estaba así yo digo este no se mueve y yo viste a mí me gustaba ahí venir, venir, venir en Independiente estaba acostumbrado a eso llegué en el entretiempo le digo Carlos mire la verdad así no puedo jugar yo no porque mire no, no, no transpiré no, ni transpiré entonces me dice tranquilo 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 mirá andate cuando puedas fijate que si no estás vos que lo agarre otro avisale a Checho avisale a alguno en ese momento Checho no jugó jugó otro creo que jugó Marangoni en primer partido decirle a Maranga que se quede en lugar tuyo andá fijándote pero vos cuando quieras ahí andate pero fijate no todos los tiros viste entonces a medida que fueron pasando los partidos y los videos los videos fueron pasando me di cuenta que clase de mediocampista quería él y yo creo que le cumplí casi fielmente a lo que él decía y entendiste ese mensaje y pudiste interpretar en la cancha lo que él quería y de esa forma poder meterte en un equipo porque después te tuvo tanta confianza que de pronto jugaste todos los partidos del 86 jugué todos los 86 y después en el 90 que estuve lesionado no jugué tres partidos dos al inicio y en la final porque me expulsaron pero también iba como titular pero estuve lesionado y no pude jugar pero sí sí era uno creo me parece que era así éramos estaba Neri el Tata bueno en ese momento el Tata no llegó en el 90 no llegó pero Neri Cabezón Ruggeri el Vasco Diego Burru y yo éramos la base fieles intérpretes del equipo los fieles intérpretes de lo que quería Ruggeri lo dijo hace poco si en esa final del 90 estaban todos lo ganaban y bueno esa cosa es muy no había varias expulsiones no me animo a decir eso pero pero bueno no sé diciendo que no eran menos que Alemania yo creo que a eso se refería no 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 éramos menos que Alemania no no inclusive el partido tampoco fue demasiado favorable a ellos fue un equipo un partido parejo el penal muy dudoso digamos este pero sí interpretamos muy bien lo que quería Bilardo y además otra de las cosas que que se necesita también en cualquier cualquier equipo éramos un grupo que entendíamos entendimos todo lo que que quería Bilardo y todos los que se incorporaban éramos nosotros los encargados de de explicarles lo que era Bilardo fuera de la cancha y lo que fuera de la cancha y dentro de la cancha y lo que lo que le gustaba a Bilardo y lo que no le gustaba a Bilardo estamos llegando al final de este momento realmente en el cual la presencia de Ricardo Justi nos engalana nosotros en LB12 en el Departivo 12 y una charla riquísima que me podría quedar muchísimo más tiempo pero bueno no tenemos mucho más tiempo pero sí me gustaría Ricardo que bueno que cuentes el motivo de tu visita a Tucumán y que saludes a quienes tenés que saludar porque acá hay un equipo de fútbol que te está acompañando yo digamos yo seguramente antes de despedirnos iba a tocar el tema porque sí para mí volvemos a los valores y a las cosas que me gustan este que 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 vine justamente por invitación de de dos personas que son increíblemente fenomenales Hugo Petrella y Oscar Cecotti que con Oscar Cecotti tuve la suerte de de compartir creo que tres tres años disculpa Cecotti tuvo la suerte de compartir contigo bueno es un amigo por eso me tomo el atrevimiento las inferiores de Newell si si es más ahora hace el chiste dice yo estaba bien estaba bien hasta que llegó este gringo y me sacó el puesto pero gran tipo excelente tipo entonces bueno a partir de la invitación que ya lo hicimos que estuvimos con vos y todo un par de años atrás vinimos con un grupo de amigos que lo dije antes que nos juntamos una vez por semana en mi pueblo en mi cancha porque digo la tengo como como mía y y la verdad que es un gusto primeramente porque el grupo es maravilloso nos llevamos muy bien nos gritamos nos insultamos nos pegamos en los partidos hay partidos con mucha bronca pero después como decimos el tercer tiempo somos todo amor y paz y y que ese grupo de gente que hoy vinimos 13 este creo que mañana se incorporan un par más entonces digamos es un grupo tan lindo y tan un genio y tan que los llevamos tan bien que nos da mucho placer y además venir y que nos atiendan dos personas como esta que son vuelvo a insistir con el término que son maravillosos la verdad que nos da mucho gusto y como que venimos a hacer acá digamos venimos a a divertirnos a pasarla bien y a jugar el fútbol que en realidad este el fútbol es lo que lo que genera esta clase de relaciones en realidad por eso yo siempre hablo del fútbol porque amo amo el fútbol lo amo veo fútbol juego al fútbol yo soy un viejo ya pero pero bueno hasta que las piernas me den voy a seguir jugando y voy a seguir pegando patada porque todavía pego patada pero este venimos a divertirnos a pasarla bien a jugar un par de partidos no sé con qué nos encontraremos hoy Petrella y Cecotti armaron un equipo no sé con qué vamos a ver qué armaron a ver qué armaron vamos a ver qué armaron pero sí que la finalidad y el objetivo es pasarla bien dos cositas para el final simplemente lo mencionaba Oscar Cecotti te cuento algo seguramente te lo vas a usar a los chicos a los hijos cuando eran chicos les mentía que las veces que se llenó la cancha de New World cuando él jugó o sea los chicos crecieron con esa idea ¿no? un poquito para marcarlo Oscar que seguramente te reí porque lo conoces y la pregunta para el final otros otros amigos de la vida porque creo que nacieron al lado con Daniel Esperandío con Hugo Petrella que precisamente ya es de central y tuviste la posibilidad de permanentemente estar no sé si viajaban juntos o no pero vivíamos juntos vivían juntos vivimos juntos para que la gente se dé cuenta de lo que de lo que tiene que ser el fútbol después jugamos en contra claro también viví junto con un amigo mío que se llama Carlos Vidal en Buenos Aires y él jugaba para Argentino Junior después cuando yo pasé independiente y me decía ¿cómo van a jugar? a él le interesaba la práctica la estructura del equipo que hacíamos digo mira le vamos a jugar Klaus en Villaverde Trocero Enrique Yo le decía todo digo mira tené en cuenta esto cuando te ataca Klausen por la derecha no hay manera de pararlo yo te voy a picar acá Sabochini cuando la agarra no hay manera te la vas a hacer le metimos cuatro yo le había dicho todo cuatro a cero cuatro a cero entonces pero yo digo son cosas tan lindas en el fútbol que ojalá puedan seguir haciéndola a la gente que uno que sea de Newell sea amigo del de Central y viceversa y el de River con el de Boca ojalá se pueda seguir disfrutando porque el fútbol es un juego nada más el tema es que lo transformamos en una guerra y no tiene que ser juega en fuego se gana se pierde uno se lamentan otro disfrutan pero tiene que ser un juego y con Daniel uno de los de las tantas cosas Daniel no es como burruchada Daniel yo lo conozco desde desde chico desde porque éramos yo vecino de pueblo vecino de pueblo así que tenemos una y es más todavía seguimos trabajando juntos y nos llevamos extremadamente bien con él con la familia con los chicos todo pero muy bien Ricardo Justi aquí el gringo para los amigos y para quienes lo conocen y nosotros lo disfrutamos y ustedes también gracias muchas gracias un gusto dame más aunque no quiera tener nada con vos dame más no hay nada de finos con ellos bien pagados